Así es Lorena, nos hemos trasladado hasta la calle Calatayud aquí en la ciudad de La Paz justamente para conocer acerca de cómo ha quedado este kiosco que se habría visto afectado debido a un incendio el día de ayer y es que queremos mostrarle tal cual está. Los restos justamente de varios objetos que han sido quemados en el suelo, prácticamente las cenizas todavía persisten en el lugar, sin embargo la recomendación siempre está respecto al tema de las responsabilidades municipales, el control que se debe hacer a cada uno de estos puntos de venta de alimentos también, como aquellos que venden también electrodomésticos y demás para poder tomar las previsiones correspondientes respecto a los controles y el cuidado que deben tener también las cacerías. Al momento de contar con uno de estos espacios en los que ofrecen productos y servicios a la población boliviana, nosotros estaremos haciendo el seguimiento correspondiente a este tema, tomando en cuenta la importancia de él mismo durante la jornada pasada y durante esta jornada. Bueno, gracias Roxana, claro, de esta manera es que ha quedado este kiosco y también este lugar. Bueno, vamos a estar pendientes a lo que esté ocurriendo para conocer también el informe, pero sobre todo medidas preventivas que se estén asumiendo para evitar este tipo de hechos a futuro. Ha sido un gusto que nos acompañe, gracias Roxana, hasta un próximo contacto.